Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis, hoy ha tenido lugar el directo del juego, el Warriors Den, en el cual nos han dejado varias perlitas, contenido de la semana, nuevos cambios a personajes que están por venir, además nos han mostrado el mapa de eventos para este mes de agosto y mejoras en el sistema de Twitch Drops, gente. Por lo que ya os adelanto que esta tarde estaré streameando en Twitch, For Honor, vale, ya he vinculado para el sistema de Rewards, por lo que todos aquellos que queráis pasaros por el directo de Twitch, pues por tiempo de visualización recibiréis recompensas en el juego, pero ojito, tenéis que tener vuestras cuentas, vale, de la plataforma de Uplay también vinculada a la cuenta de Twitch, muy importante, gente, eso para que podáis recibir las recompensas por pasaros por el directo. Estaremos ahí probando el nuevo personaje vikingo, Jormungunder, en su versión Gretar y Hulda, y está bastante interesante porque de recompensas van a ir dando desde cajas, aumentos a la experiencia recibida, como a buenas sumas, buenas cantidades de acero. Además de todo esto, se ha anunciado el nuevo contenido de la semana, emotes de combate disponibles para todos los héroes, que viene a ser básicamente lo que es un barra point, o sea, le han puesto a todos los héroes un barra point, no está mal, son emotes de combate, pues un poquito para tauntear a nuestro rival, y ahí lo tenemos, pero el plato fuerte viene cuando han anunciado gente lo siguiente, ya lo habréis visto en el título, pero se viene un buffo algo pequeñito, han dicho, para buscarle, para el Warlord, se viene un buffo bastante gordo para el Gladiador, así que Gladiadores, estáis de suerte, porque van a buffar vuestro personaje y se viene el tan esperado rework para el Centurión. Gente, jugadores de Centurión, mucha gente se estaba quejando ya de que este personaje se estaba quedando atrás, de que sus mecánicas no estaban a la altura con otros héroes del juego, pues bueno, ya tenemos rework para el Centurión, y la gente, la verdad, que ha estado bastante pesada preguntando cuándo, 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 por el chat del directo, y la respuesta ha sido pronto, 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 pronto. No se han atrevido a dejar caer una fecha oficial, pero sí que nos han podido decir que se podrá aprobar ya para final de este mes, así que al menos, pues se ha dejado caer ahí el datito, ¿no? Que más o menos para el 29, que es cuando tiene lugar el último Wario's Den de este mes, pues puede ser que tengamos alguna prueba en ese servidor de pruebas del estado de estos cambios a los personajes. Hasta aquí este breve vídeo, gente, espero que os haya gustado escuchar respecto a estos cambios, a estos héroes. Yo creo que cuanto menos el del Centurión muy esperado y muy necesitado, ese rework. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like, que se agradece un montonazo, y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor. Os recuerdo que estaré a la tarde probando el nuevo personaje en Twitch, yugo con 3y barra baja tv, así que os invito a todos los que queréis a pasaros por allí al directo, que pasaremos un buen rato. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.